No me entra. Bien, gracias. ¿La distancia está bien ahí? ¿Vale? ¿La distancia está bien? Sí, ¿sabón? Alguien te puede que... Ah, está para eso, ¿no? No, no, no. Vos somos chiquitos de cara a la vez. ¿Cómo están? Uy, no, no. Está bastante mejor. ¡Chau! 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 Está bien la mano... ¿Tiene que nos detenga de atrás? Bien. ¿Tiene que nos detenga de atrás? El ruido, que fue... Puro de casa. ¿Está bien la mano? No cambiamos. ¡Chau! 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 ¿Está bien? ¿Están bien? ¡Vayan lo más a ver posible! ¡Para! ¡Para! Bueno, bueno, ahora hay que ajustar al descanso, porque todavía no... ...está fallando su problema de... ...distancia, ¿no? ...tiene el salto y que golpea... ...tiene el tiempo como para acomodar el burro para... ...para romper... ...ese es el clima. Por eso te contaste encima de esta área. ¿Verdad? ¡Chau! 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 Gracias. Tu! 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 Gracias. 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 Gracias.